¡Suscríbete! La víctima fue asaltada por dos delincuentes armados, quienes, como en la mayoría de los casos, se hicieron pasar como pasajeros para lograr su cometido. Ha sido víctima de robo, robo de su vehículo, asismo de sus pertenencias. El ciudadano, pues, es una persona que se gana la vida como taxista informal. Esta conducta es castigada con hasta siete años de privación de libertad, por cuanto se ha utilizado, pues, violencia, intimidación, un arma de fuego en este caso. Además de ello, pues, existe una herida a nivel de la cabeza de la víctima. El robo se produjo mientras el afectado realizaba una carrera, desde la Florida hacia Pascuales, en el noroeste de la urbe. El atraco se produjo al llegar al sitio. Que solamente el carro lo que le daban para hacer una vuelta y que ahí me lo dejaban botado. Me pusieron atrás, me casaron paseando, y de tanto pasear me dejaron botado por Villa Bonita. Una señora ahí de la vecindad de mí, por Villa Bonita, una señora salió allá. Y ella se asomó la ventana y fue que yo me levanté todo amarrado, y ella fue a esa amarrada. Al momento existen investigaciones preliminares para dar, de alguna manera, con los responsables. Este no sería el primer caso registrado en Pascuales, y al parecer, por los mismos sujetos. Las autoridades se encuentran investigando. Informó Jorge Salazar. ¿Qué tal amigos televidentes? Buenos días y bienvenidos a la entrevista del día. Aquí en su informativo La Noticia está con nosotros el vicepresidente Otto Sonnenhochner para tratar temas de coyuntura. ¿Cómo le va, vicepresidente? Muy buenos días y bienvenido. Usted por decreto ejecutivo ha sido designado como la persona encargada para enfrentar los embates de la naturaleza. El castigo de la naturaleza, más de 30 mil afectados a nivel nacional, seis provincias declaradas en emergencia. Sabemos que también se va a entregar un bono de 50 dólares. Jorge, buen día. Así es. Por decreto ejecutivo, el presidente formalmente me puso al mando del Comité de Riesgos. Hemos estado trabajando desde la semana pasada. Hemos tenido una temporada invernal en estas últimas dos semanas que ha aumentado su intensidad, sobre todo en la provincia de Los Ríos, en ciertas partes del Guayas. La mala coincidencia la semana anterior de un incremento en la intensidad de las lluvias con un aguaje, que como todos los que vivimos en la costa sabemos que dificulta el drenaje de las aguas, dificulta que bajen las aguas. Sin embargo, hemos estado ahí con todas las autoridades competentes, coordinando la atención en seguridad, en salud, en alimentación para todos los damnificados. Más de 20 mil damnificados a nivel nacional, alrededor de 13 mil hectáreas y algo más de cultivos afectados. Estamos hoy en la etapa de atención inmediata, de garantizar la seguridad de la ciudadanía, y luego entramos en la etapa de recuperación económica de ellos también. Ahora, entendemos que se están entregando kits de alimentos. Por ejemplo, el gobernador del Guayas esta semana ha estado en Laurel y en otras partes de Guayas que están severamente afectadas. ¿Cómo se coordina ese trabajo, vicepresidente? Bueno, la coordinación se hace desde la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Nosotros, además, y en esto debo de insistir, deben de entender los gobiernos autónomos descentralizados. Y les hablo ahora a los alcaldes que han sido electos recientemente. Deben de entender que ellos son parte también de este trabajo. De hecho, son la primera respuesta. Ellos son los que están más cerca a la ciudadanía por ser los gobiernos locales. Vimos en el caso de Quito, en el caso del Pinar, una buena coordinación con la instalación del puesto de mando unificado por parte del GAP. No lo mismo en otros cantones en donde hemos estado, Jorge. Entonces, sí debo de insistir en esto. A los alcaldes salientes, a los alcaldes que están entrando, no sólo la coordinación de respuesta inmediata con nosotros, sino también la regulación del uso de suelo. No permitir construcción en lugares donde no se debe. Estamos nosotros también asesorando a nivel del Ministerio de Agricultura para que los agricultores conozcan con claridad dónde no se puede sembrar en invierno. Para que no pierdan toda su inversión. Así que, todo eso estamos coordinando, en todo eso estamos trabajando presencialmente. Como ha visto la ciudadanía, a donde tenga que estar, yo estaré, el gobierno estará. Esa es la orden del Presidente de la República. Y así estamos trabajando frente a frente con los ciudadanos, hombro a hombro, tratando de solucionar los problemas invernales. Para concluir este tema, Vicepresidente, ¿cómo se coordina con el Ministro Javier Lazo la asistencia y contingencia para los agricultores? Bueno, con Javier estamos lanzando un plan post-invernal, tanto con él como con las entidades financieras del sector público, Ban Ecuador y CFN, para que los agricultores que han perdido su inversión, su cultivo, desde el más pequeño hasta el más grande, puedan encontrar una respuesta inmediata de reactivación económica apenas bajen las aguas. ¿Qué incluye esto? Refinanciamiento, si usted quiere postergación de pagos, o más plazo de gracia, más periodo de gracia, para que puedan tener una actividad productiva exitosa en adelante. Y la asesoría del Ministerio de Agricultura para sembrar donde se tiene que sembrar y sembrar lo que se tiene que sembrar. En otro tema, Vicepresidente, ayer usted fue lapidario en una entrevista en la capital, asegurando que esta acción de divulgar fotografías privadas del Presidente Lenín Moreno es un acto infame. Aquello se sumó al pronunciamiento de la Asamblea, gracias a la moción del asambleísta oficialista César Litardo, con mayoría absoluta, se ha condenado, se ha cuestionado esta acción. Ahora, ¿qué es lo que viene luego? No debe haber una investigación desde el Ministerio Público. Bueno, no luego. De hecho, aquí hay dos temas que yo, el gobierno y personalmente yo, rechazo. Rechazo frontalmente porque, primero, se está hablando de espionaje al Presidente de la República. Se está hablando de espionaje al Presidente de la República, es un delito serio. Eso se está investigando. Segundo, y yo en esto quiero ser claro, nosotros no podemos permitir, y cuando digo nosotros me refiero al pueblo ecuatoriano, que se agreda la intimidad y se divulgue la intimidad familiar de quien sea. De quien sea, independientemente de si es el Presidente de la República o quien sea. La familia no se toca, Jorge, se respeta. Se respeta, y eso tenemos que aprender los que estamos en la función pública, los que hacemos comunicación y los ciudadanos que tenemos hoy la oportunidad de también ser comunicadores a través de las redes sociales. El espacio íntimo es eso, es la intimidad, la privacidad. Y hay leyes que respetan el derecho de un ciudadano a tener su espacio íntimo intacto. Lo mismo para el Presidente de la República. Ahora, le quiero decir algo. Divulgan información de dos años, supuestamente del teléfono del Presidente de la República o de alguien cercano a él. Eso debemos de investigar. ¿Y con qué se encuentran? ¿Con qué se encuentran? Con que el Presidente de la República es un hombre de familia, que su familia lo quiere y que él quiere a sus hijas, a sus nietos, a su esposa. Con eso se encuentran. En hora buena. Sin embargo, eso no excusa la agresión a la intimidad del señor Presidente de la República. Mi solidaridad con la familia del Presidente, con la de todos los ecuatorianos que sufran esta situación, porque lamentablemente la tecnología, la comunicación, trae cosas buenas, la libertad trae cosas buenas, pero también tiene este lado que tenemos que rechazar todos para poder vivir en armonía. Ahora que la investigación también llegue finalmente a concretarse, Vicepresidente, hubo voces ayer en la Asamblea, sobre todo del Partido Social Cristiano, que hacían alusión, claro, esto no deja de ser una especulación, en torno a Julian Assange, que al final de la noche es el gran hacker del mundo. Bueno, vea, el señor Assange es un asilado político en la Embajada de Ecuador en Londres. El gobierno del Presidente Moreno lo que hizo fue regular para poder tener una convivencia más adecuada con el señor en la Embajada a través de un protocolo que está vigente. Lo que hizo el Presidente es que los ecuatorianos dejemos de preocuparnos del gato del señor Assange, de atenciones personales del señor Assange. Preventas. Yo creo que no es justo con el Ecuador, no es justo con las necesidades que tiene el país que se haya manejado ese tema así. El señor Assange demandó y dijo que el nuevo protocolo era una especie de acoso o de agresión a su persona. Demandó localmente, demandó internacionalmente. En ambas instancias le han dado la razón al gobierno ecuatoriano. Nosotros estamos en derecho, en derecho de atender la situación de Assange como corresponde. En derecho de que el señor Assange tenga normas claras y de obligarlo también como asilado a que respete las normas de un asilo, que incluyen no entrometerse en asuntos del Estado ecuatoriano como tampoco de ningún otro Estado amigo del Ecuador. Así que si el señor Assange respete ese protocolo, no tendrá problema. Si logramos determinar que él lo ha irrespetado, tendremos que actuar en derecho. La idea es no dormir con el enemigo, vicepresidente, porque a veces uno no sabe a quién tiene al lado. El señor Assange tiene que respetar el protocolo. Nosotros hemos pedido un análisis de esta divulgación de Wikileaks. Si el señor Assange está vinculado con esto, nosotros tendremos que actuar en derecho. Para concluir, vicepresidente, el tema económico. El FMI, en conjunto con otros organismos multilaterales, ha consignado más de 10.000 millones de dólares. Ya hay un primer tramo de 250 millones. ¿Viene un segundo proyecto tributario, un segundo ajuste? ¿Cuál cree usted que deberían de ser los criterios para poder establecer ese ajuste? Yo sí creo que hay que decir algo con claridad. No se trata de satanizar las cosas así porque sí. Los acuerdos con multilaterales no son recetas, son objetivos. Los objetivos usted los puede cumplir de una forma u otra. Al margen de los multilaterales, y esto es una opinión mía, del ministro de Finanzas, del gobierno, si usted quiere también, porque está en la opinión del presidente. Al margen de lo que se haga o no con los multilaterales, hay cosas que el Ecuador debió haber empezado hace mucho tiempo en materia de disciplina fiscal. En materia de austeridad, nosotros desde la vicepresidencia tratamos de ser un ejemplo no solo para el gobierno, para el país de austeridad, de respeto a la administración de los recursos públicos. Nosotros logramos reducir el parque automotriz de 50 a 14 vehículos. Devolvimos un edificio completo que la vicepresidencia ocupaba por el exceso de personal que tenía. Redujimos el personal en un 40%. Todos esos ahorros, porque los recursos públicos son sagrados, Jorge, y así tenemos que tratarlos con respeto. Con respeto y esperamos ser un ejemplo de aquello para poder, junto con el Ministerio de Finanzas, continuar con el plan de austeridad en el país. Al margen de los acuerdos con cualquier institución o ente financiera en el país, el país tiene que tomar medidas para su sostenibilidad financiera, para su estabilidad macroeconómica. El gobierno del presidente Moreno lo inició el año pasado, antes de cualquier acuerdo con nadie. Lo inició el año pasado porque es necesario, porque no son recetas, son objetivos que el país tiene que cumplir para brindar la estabilidad, que les pueda brindar a todos los ecuatorianos la oportunidad o las oportunidades que ellos anhelan tener para su progreso y desarrollo. Para que el sector privado pueda tomar el protagonismo que siempre debió tener del desarrollo económico del país. En eso estamos trabajando, en eso estamos concentrados y eso es lo que tenemos que conseguir, sin descuidar las obligaciones de un sector público que es fundamental, que es necesario, pero que tiene que ser eficiente. Y en eso, eso lo vamos a conseguir. ¿Eso implicaría analizar, por ejemplo, un eventual incremento a un impuesto como el IVA? En materia tributaria lo que se está considerando para finales de este año, para que esté vigente en el próximo, es una simplificación del sistema tributario del país. Lo que queremos es que, en base a esa simplificación, ojalá podamos tener más gente tributando en el Ecuador. Es decir, ampliar la base tributaria en función de facilitar la gestión tributaria del Ecuador. Nos quedan dos minutos, Vicepresidente, su evaluación y su análisis en torno a lo que está sucediendo con la elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Hay planteamientos, una demanda por inconstitucionalidad, por supuesta omisión, y lo propio, una propuesta desde la Asamblea para inventar la Constitución, a fin de consultarle al pueblo si está de acuerdo o no con la existencia de este organismo. A ver, nosotros estamos lanzando, ya en los próximos días, lo habíamos hecho, digamos, lo habíamos hecho esperar un poco hasta que terminen las elecciones. Usted sabe, el gobierno no se ha entrometido en ninguna forma en las elecciones. Creo que es inédito en mucho tiempo en el Ecuador. Nosotros hemos sido claramente el gobierno de un país, no de un partido. Jorge, yo creo que la ciudadanía debe no solo destacar, sino exigir que eso se repita a nivel nacional y a nivel seccional. En ese sentido, no quisimos tampoco lanzar el acuerdo nacional, que incluye temas democráticos, temas institucionales. El acuerdo nacional lo vamos a lanzar una vez que ya estén las autoridades electas en sus nuevos sitios, a cargo de sus nuevas funciones. Incluye discusiones como la del Consejo de Participación Ciudadana. Yo no le voy a decir ahora cuál va a ser el camino, porque debe de ser el resultado de un acuerdo. Pero vamos a sumar todas estas ideas al respecto y luego, ojalá, de ser necesario también a la ciudadanía para que elija cuál es su decisión en esa manera. Ahora, vicepresidente, ¿analizar la competencia o las competencias o el futuro de un Consejo Electo este domingo? Bueno, todo eso, si es que se hace, si es que se hace, porque parece ser que hay una, digamos, un movimiento ciudadano en ese sentido, tendrá que ser consultado a la ciudadanía desde mi punto de vista. Vicepresidente, estamos concluyendo su evaluación en torno a los 100 primeros días al frente de la vicepresidencia. Vea, es un gran honor poder servir al país. Es un sacrificio, sí, pero es un gran honor. No hay honor sin sacrificio. Como le decía hace un momento, nosotros desde la vicepresidencia tenemos tres objetivos claros. Hacer que las cosas pasen, destrabar cosas que a veces están trabadas, lograr la consecución de objetivos en beneficio de la ciudadanía, con esa coordinación que nos ha delegado el presidente de los diferentes gabinetes. Ser un ejemplo de austeridad y de honestidad, que lo estamos siendo claramente y el país lo reconoce. Y ser un ejemplo de trabajo, Jorge. Queremos que la ciudadanía sepa que desde la vicepresidencia de la República, desde el gobierno nacional, se trabaja, se trabaja a conciencia, con los recursos que tenemos en beneficio de la ciudadanía. Bien, agradecemos la presencia del vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien ha hablado de un sinnúmero de temas, la coyuntura y también cómo el gobierno está enfrentando el castigo del invierno en las zonas afectadas. Vamos de inmediato a una pausa comercial aquí en la noticia. Continúan los robos de falsos policías en Guayaquil. Estas bandas delictivas tienen como blanco domicilios de urbanizaciones y sectores populares fingiendo operativos. Atención, padres de familia. Un hombre fue detenido acusado de pornografía infantil. Reclutaba a menores de edad utilizando perfiles falsos. Hoy hay gracias a mal excelentes por seguir con nosotros 7 y 19 de la mañana aquí en la noticia primera emisión. Un abrazo enorme para todos los que nos siguen acá en esta programación, los que recién se enganchan. También un abrazo sincero para todos ustedes. Ya es momento de salir de estudios, mi querida. Claro que sí, tenemos información desde exteriores con Jorge Salazar, quien nos va a indicar dónde se encuentra y qué es lo que ocurre a esta hora de la mañana. Rosalena, José Luis y amigos, muy buenos días. Les comento que la presencia de baches continúa causando dolores de cabeza a conductores en el puerto principal. Estoy ubicado en la avenida Las Aguas, en el norte de Guayaquil, justamente a un costado de la Facultad de Ingeniería Industrial, sentido norte-sur. En este sitio, en plena curva, aquí está ubicado un distribuidor de tránsito, y en plena curva existen cuatro baches que, además de provocar congestionamiento vehicular, también podrían causar accidentes de tránsito. Este problema se registra ya desde hace varias semanas, y observamos cómo los vehículos tienen casi obligadamente que reducir la velocidad para que no se dañe el tren delantero. Imagínense qué sucede en horas pico. ¿Qué podría pasar si una motocicleta cae aquí, en plena curva? Es lo que le vamos a consultar en este momento al coronel Reinaldo Cortés. Él es jefe del distrito noroeste de la ATM. Oficial, muy buenos días. ¿Qué medida va a tomar la ATM? Yo sé que de lleno no les compete el tema del bacheo en Guayaquil, pero ¿qué pueden hacer ustedes para prevenir accidentes? Buenos días. Bueno, sí nos repercute muchísimo en el tránsito, ¿no? Estos baches, como usted puede observar, están grandes y cada vez se hacen más grandes. Ya nosotros los hemos reportado al departamento correspondiente del municipio, entiendo que muy prontamente van a venir a repararlos. Hasta tanto nosotros mantenemos personal aquí para agilitar, para, digamos, prever que no ocurran siniestros de tránsito. Y también porque esto nos produce una retención vehicular, ¿verdad? En la circulación vehicular. Entonces aquí estamos nosotros para tratar de paliar hasta que arreglen eso. Nos comunica que va a permanecer al menos un agente en este lugar hasta que se solucione el problema. Así es. Aquí nosotros dejamos un agente para que esté atento a cualquier situación. De que va a haber retención en la circulación vehicular va a haber, pero de todas maneras la gente va a ordenar que las cosas hagan bien. Coronel, hace unos minutos el conductor de una motocicleta perdió pista y se impactó contra la calzada. Afortunadamente no pasó a mayores. ¿Qué se recomienda a los conductores en este sentido? Que hay muchas calles con baches, suele llover, se cubren los baches, no se pueden observar. ¿Qué recomienda la ATM para evitar siniestros? Bueno, lo que le ocurrió al motociclista no fue tanto así producto de los baches, porque fue como a unos 80, 90 metros. Pero ahí lo que hubo fue un poco de descuido en el manejo de la moto, por eso le ocurrió eso. En todos los casos, lo que se le recomienda es en todo momento la prudencia, el conducir a la velocidad, sobre todo en estos puntos. Como usted puede observar, hay una subida, hay una curva y bastante circulación vehicular. Entonces se recomienda que en todo momento los conductores conduzcan con mucho cuidado. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Jorge. Ahí está la información a propósito de esos baches que ya tienen algún tiempo por acá. Nuestros compañeros decían, tiene más de un mes aproximadamente. Y lo que hace, más, más de un mes, más de un mes. Y como decían, hace ralentizar precisamente el tránsito. Y hay una congestión importante y considerable a propósito, lo que podemos observar con estos carácteres prácticamente. Bueno, sí, realmente son unos huecos gigantes. En todo caso, lo que se recomienda aquí hasta que se reparen estas vías es que las personas manejen con precaución, por favor. Es lo único que se puede recomendar hasta el momento para evitar justamente accidentes de tránsito. Claro, y eso es lo que tú dices, mi querida Rosalena, precisamente es lo que causa la congestión. No es que toda la gente comienza a bajar la velocidad, la intensidad. Y obviamente esto hace que sea... Mire, mire. Y en horas pico. Pero es que no queda de otra. Hay que bajar la velocidad para que no se destruya el vehículo. Pero mira atrás, quédate con la toma ahí, quédate con la toma ahí, quédate con la toma ahí. Mira atrás todo lo que se hace prácticamente. Mírase. Congestionamiento vehicular. Es terrible. Y esto es precisamente por aquello, ¿no? Porque está poco a poco intentando zanjar, intentando esquivar los huecos que hay. Y mira que esquivan un hueco, ¿verdad? Y hay uno que está, uno grandote que está perdido. Más allá, claro. Claro, mira, mira, mira acá al lado derecho, la parte esa. Claro, o sea, si se esquivan por el lado derecho, encuentran por el lado izquierdo. Pero la cuestión es que no les queda otra que bajar la velocidad, nada más. Es todo lo que hay que hacer. Ojalá, pues, se repare esta vía por el bien de todos. Recordamos, esto es en el viaducto, precisamente, ¿no? En el viaducto acá al norte de la ciudad de Guaya. Mira eso. Mira eso. Y las motos, más complicado cuando es motocicleta. De acuerdo, muchísimas gracias a nuestro compañero. Y más adelante, si la información la merita, estaremos en contacto contigo. Nosotros vamos a seguir informando, Rosalena. Claro que sí. Ahora les comentamos que continúan los robos de falsos policías en Guayaquil. Estas bandas delictivas tienen como blanco a domicilios de urbanizaciones en sectores populares, fingiendo operativos. El COIP establece sanciones con pocos días de prisión por usar indumentaria oficial sin pertenecer a la institución del orden. Si en el año 2018 los falsos policías atacaban en las carreteras a los camiones y trailers. En el año 2019 el objetivo de ellos son las casas de Guayaquil. Y llegan de forma violenta armados con pasamontañas, chalecos y demás uniformes con insignias policiales y hasta con vehículos camuflados. Ellos fingen los operativos y cuando están en el interior someten a todas las personas y se llevan lo que más pueden en diferentes automotores. Si fue con pasamontañas, primero se subieron al primer piso, ahí vive mi sobrino. Luego bajaron con mi sobrino y se metieron a donde yo vivo. Tompa que tenía como para la lluvia, que se bajaron la EF, tenía policía atrás. La semana anterior en menos de 24 horas asaltaron dos domicilios. Uno en Colinas de la Florida donde se llevaron 7 mil dólares y más de 15 mil en joyas. Y el otro ocurrió en la urbanización Paraíso del Río, ubicado cerca de la avenida Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil. Esos y otros casos encendieron las alertas de la institución del orden. Todo es preocupante, no que sucedan dos hechos, que suceda un hecho ya es preocupante y tenemos que darle la prioridad que requiere el caso. Esperamos ya nosotros ver cuál es la organización que está inmiscuida dentro de estos hechos que se están suscitando acá en Guayaquil. En la unidad de flagrancia nos encontramos al fiscal Wilson Álvarez. Él nos contó lo que establece el Código Orgánico Integral Penal en cuanto a las sanciones para quienes utilizan aquel tipo de indumentaria sin pertenecer a alguna institución. En este caso sería una contravención cuando solamente utilizan el uniforme. Varía ya cuando se comete un delito. En este caso de robo, en este caso estaríamos hablando de una pena que podría variar de 5 a 7 años o hasta 9 años y 4 meses. Bueno, a la semana se presentan unos 7, 8, 10 casos a la semana. Pero el tema va más allá y se encuentran trabajando algunas unidades especializadas de la Policía Nacional en toda la provincia para desarticular a esa peligrosa agrupación delictiva. Mi recomendación a las personas cuando se presenten personas que hoy aparentemente están utilizando los uniformes de la Policía Nacional es que utilicen su botón de seguridad para que la policía se acerque al lugar de manera inmediata y pueda corroborar si en realidad son o no son servidores policiales. Y con esa recomendación hay que estar atentos, informó Charlie Giza. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí que vayan tras las pistas y los capturen a todos estos malos elementos que se trazan o se visten de policías para delinquir. Muy bien, vamos a cambiar de tema y les vamos a contar que el próximo 22 de abril inician las clases y los padres de familia deben aplicar varias recomendaciones para que sus niños aprendan a cuidarse. Les pedimos que pongan mucha atención a esta nota porque enseguida les daremos varios consejos que ustedes tienen que seguir para evitar que sus hijos sean víctimas de secuestros. Existen sujetos que tratan de vulnerar los derechos de los menores de edad, sobre todo cuando están en épocas de clases, entre las causas más comunes de secuestros. Por el hecho mismo de obtener beneficios económicos. Son víctimas de abusos de delito sexual. También tenemos que reclutan a muchos de los menores para que sean expendedores de lo que son sustancias sujetas, no a fiscalización. De ahí la importancia de conversar con los menores y adolescentes para inculcarles a tomar medidas de prevención para cuidarse sin infundir miedo. Los padres de familia a sus niños deben decirle por más que te traten de convencer, por más amenazas que tengan o simplemente por el hecho que digan aquí se encuentra tu papá, movilízate en tal lugar, los niños no deberán movilizarse. Hay que indicarles que no deben conversar o dar información a extraños, no aceptar obsequios o golosinas de desconocidos. Además. Si es un niño también obviamente menor de edad, tenga un acompañante que no los envíen solos a las instituciones educativas que los acompañen. Y obviamente también a la hora de salida haya una persona adulta dentro de las cuales sería la que el padre de familia en este sentido dé también conocimiento a la institución para que pueda retirarlo. Indicar también obviamente a sus representados si es que se traslada solo y ya es obviamente un joven que ya está en bachillerato, el tener la precaución, también los horarios respectivos. En las redes sociales los padres de familia deben evitar publicar lo que son información de dónde están educándose sus hijos, como en la puerta del establecimiento educativo con el nombre completo. Esas son información que facilita a gente que quiera hacer daño a los menores de edad. Enseñarles qué hacer en caso de que un desconocido intente llevárselos. Alertar de forma inmediata, gritar a policía que posiblemente puede encontrarse en el lugar o a su vez a los padres de familia que se encuentran retirando a sus hijos o a los menores en sí para que puedan de alguna u otra forma comunicar a la autoridad y nosotros poder atender ese auxilio. Nosotros empezamos clases y también empezamos a conformar brigadas con los mismos padres de familia en compañía con la policía. Tenemos también el botón de pánico en las instituciones educativas. Contamos también con varias cámaras de seguridad. Recuerde que mantener una buena comunicación con sus hijos es la mejor arma para protegerlos, informó Roselena Vázquez. Bueno, ahí estaban todas esas recomendaciones, mi querido José Luis. De verdad hay que cuidar muchísimo a los chicos. Sobre todo, mira, hay personas que dicen que le toman bastantes fotos a los chicos con la fachada del colegio y con el uniforme. La recomendación es no tomar fotos a los niños con el uniforme puesto porque ellos identifican a qué establecimiento educativo pertenece. O sea, usted dice, el primer día de clase, uy, qué lindo, mi niña, vamos, mi niña, mi niña, fotito, pat. Y está la escuela, está la escarapela, el cudo, está todo, sabe, todos los datos de esta gente que precisamente delinquen, secuestrando a los niños, ya tiene todos los datos para poder hacerlo, ¿no? Entonces es preferible no hacer ese tipo de situaciones. Y otra cosa, por ejemplo, también se ha escuchado mucho que aconsejan a los padres de familia que se den claves. Por ejemplo, una clave, si alguien te va a ver, a ver cuál es la clave, si esa no es, no aceptes nada. Pero lo que está recomendando en este caso el jefe encargado de la DINAPEN es que eso no es conveniente porque los chicos, por el hecho mismo de ser niños, pueden comentar a un compañerito de la escuela cuál es la clave o decirle a otra persona. Y ahí se filtra la información, así que no es recomendable. Muy bien, vamos a seguir informando. Les contamos que al menos cinco casas fueron asaltadas por delincuentes durante la madrugada de este jueves. Los antisociales se llevaron teléfonos celulares y dinero en efectivo. El hecho ocurrió en el recinto San Juan del Peaje, situado en el kilómetro 27 de la vía Guayaquil-Salinas. Veamos. Para todos fue tremenda novedad haber despertado y encontrar varias de sus pertenencias en el piso. Claramente se notaba que alguien había ingresado hasta sus domicilios, pero extrañamente no sintieron la presencia producto del sueño profundo. Yo lo levanto a mi hermano y le digo, oye, nos robaron. Me dicen, ¿cómo? Sí, nos robaron, nos recapolinaron porque no me he sentido nada. Y veo yo, las billeteras las habían dejado, pero sin ningún centavo. ¿Cuánto dinero tenía ahí? 500 dólares porque estaba haciendo el trámite de cambio de propietario de mi carro. Se me llevan los 500 dólares y mi teléfono aparece en la casa del vecino de donde también se le metieron. Allá lo habían dejado abandonado. Ellos tuvieron oportunidad de revisar todo. Pero ya cuando nos levantamos todo, que yo hice bulla para que mi hija, la demás, se levante, fuimos a mirar por afuera y no vimos a nadie ya. Cinco viviendas del recinto San Juan del Peaje habrían sido visitadas. Solo una de las moradoras del sector aseguró haber despertado producto de los ladridos de la mascota de la casa. Yo le digo algo desde el que ve a la perra porque la perra cuando ve a alguien es que la... Y cuando mi esposo me dice, levántate, dice Mario, mira, dice que alguien anda por ahí. Cuando ya mi nieto venía de allá arriba bajando para acá, cuando dice que vio a uno con una gorra blanca, pero no le vio la cara. 500 dólares y el teléfono. Pero el teléfono aparece en la casa donde la señora lo sintió y lo vio. Se tuvo conocimiento que detuvieron a dos hombres para investigaciones, mientras que los habitantes claman justicia por este robo que los tomó por sorpresa y que les deja dudas por saber si es que los antisociales utilizaron algún tipo de sustancia en su contra. Que nos durmieron a todos para no sentir nada. Todo el sector casi pasó lo mismo porque por acá es a la vuelta prácticamente y pasó lo mismo. Informó José Morales. Y ahora les comentamos que una trabajadora sexual fue agredida por una compañera. La afectada recibió una puñalada en la espalda porque supuestamente se negó a entregarle dinero. Adriana Peralda nos da el detalle de esta información. Un charco de sangre mojaba su blusa. Evidencia de la cruenta pelea que tuvo con una compañera en las calles 1 de Mayo y Vélez. Se trata de una trabajadora sexual que denunciaba ser víctima de constantes extorsiones. A todas las chicas que van a trabajar o por ahí les pide plata. ¿Sí me entiendes? Las extorsiona con plata. Como no soportó más la situación, enfrentó las consecuencias. Me vivía amenazando ya de muerte. Y ya nos teníamos... Me amenazaba, me amenazaba de muerte. Y hoy día me cogió... Yo iba para mi trabajo y me cogió de espalda. Me cogió con el cuchillo y me hacía así, me hacía así. Usó su bolso como protección, pero la atacante logró asestarle una puñalada en la espalda. La perito médico ha establecido ocho días de incapacidad por las lesiones encontradas en la víctima. Se ha ordenado que la agresora, que de órdenes del juez de turno, atiende que resuelva su situación jurídica. La mujer será procesada por el delito de tentativa de asesinato. La pena para el asesinato es de 22 a 26 años. Que de llegar a encontrarse responsable a la agresora, estarían aplicándole uno o dos tercios de la pena. Informó Adriana Peralta. Bien, ahora vamos con algo más refrescante porque vamos a saludar a los cumpleañeros del día de hoy, que hay bastantes cumpleañeros. Claro que sí, oiga, tenía un dron por aquí, tenía un dron, ah, buenísimo. Están muy creativos, ¿verdad? Muy creativos. ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por quién te crees? ¿Por quién será? Ah, ¿por quién será? Ahí está, míralo, está buenísimo. Muy bien, ay, señoras y señoras, todos ustedes saben quién va a poner los ceviches el día de hoy. ¡Roselena! Pero eso después del saludito de cumpleaños. Claro, vamos con los saludos de cumpleaños, vamos de inmediato entonces, con los saludos de cumpleaños, Miquela Rosa. Claro que sí, Ashley Carriel, ella cumple 12 años de edad en plena etapa de la adolescencia y estás feliz porque ya mismo en poquitos años más es quinceañera. Le sangran los codos acá a una amiga que tengo cerca. Muy bien, vamos a ver a quién más tenemos en esta oportunidad. A ver, Carlos Cedeño, 12 años, Carlitos, te daré un abrazo, feliz cumpleaños, felicitaciones, mi pana. Bueno, que viva el santo y la santa también, ella es Mía, Mía Quesada y cuántos años cumple tres añitos de edad. ¡Qué belleza, por favor! Ahí está jugando, divirtiéndose como todo niño. Claro, ahí está entonces, muy linda. Como yo te digo, los niños son bonitos hasta los tres, cuatro años. No, son bonitos. Ah, no, como dos. Muy bien, a ver, Vanessa Cujigualpa, siete años. Esta es la excepción, está lindísimo. Ahí está, a ver, ahí está. ¡Ah, vaquerita! ¡Ay, yuhu! ¡Ay, yuhu! Ahí está entonces, feliz cumpleaños, felicidades. ¡Qué creativos esos padres! Están creativos como un maquilón, más o menos. Sí, ahí está otra vez. Así también, ellos también se dicen muy bien. Ahí está. Ella es Fabricia, Fabricia Castro. ¿Y cuántos años cumple Fabricia? ¿No dice? No está en la edad, pero bueno, yo le calculo, ¿cuántos le calcula usted? Unos 18. 18 años de edad le calculamos. ¡Que viva la santa y esa otra belleza, por favor! Scarlett Mendoza, Scarlett Mendoza, cuatro añitos. ¡Felicidades, felicitaciones! ¡Que viva la santa! ¡Eso! Y que le han gustado también, que están contentos y felices de haber traído al mundo esta belleza. Se van a rajar con el chaulapán. Bueno, Nayeli Tomala es la cumpleañera de este día. Ya cumple 18 años, ¿verdad? Ya está en la mayoría de edad, puede tomar decisiones. Eso sí, siempre consultando a los padres. Va a beso. A ver, un besito. ¡Ot, ot, 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 ot. ¡Qué belleza esta criaturita del señor! ¡Qué lindo que Dios lo bendiga, lo proteja a él y a todas sus familias! A ver, Darlin Figueroa, Darlin Figueroa, entonces, feliz cumpleaños para Darlin, nueve añitos. Darlin Figueroa, que viva la santa. ¡Ah, Desli, 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 Desli Figueroa, Desli, Desli Figueroa. Nueve añitos, ahí está. A ver, ella es Darlin. Darlin Figueroa, ¿cuántos añitos cumple? Nueve años de edad y sus papitos le van a celebrar a lo grande el día de hoy. Un seco de gallina. Un corta favorita que me dicen que es, el dulce de las tres leches. Guayaquil, qué linda niña que tenemos aquí. Hermosa, saludos para todos ustedes. Más cumpleaños. Patricia Castro, ¿cuántos años cumple? Cantos y desde Cuenca. Ella nos salió a sus padres, nos mandaron la foto desde Cuenca porque dicen que hoy día, hoy día como usted dice la palabra, se van a rajar, ¿con qué? Allá se van a rajar con unas cascaritas, ¿ah? Ya. Unas cascaritas riquísimas, de papa y de cerdo. Muy bien, a ver, vea eso, ¿eh? Ahí está. Pasión de Gavilanes, Manuel Rodríguez. Entonces, ¿cuántos años? 28, 26. 26, Roselena. 26 años, está jovencito y de amarillo como el sol. Ellos son bellizos, ahí está, vivan los cumpleañeros. Rony y Danita Morales. 9 años de edad, qué belleza, qué bendición para esa familia. Los bellizos. Qué lindo. Ahí están los bellizos. Tan, tan, tan. Ahí están, pata y Robin. En igualito. El dúo en el árbol. Es más o menos como el chino con Maquilón. No se sabe quién es Batman y quién es Robin. Por la estatura no más podemos decir quién es Batman y quién es Robin. Ya, ahí está. Muy bien, a ver, ¿qué más? Felicidades, felicidades. Jason García, ¿cuántos añitos cumple? No dice. No tiene la edad, pero bueno, calculo. Usted es experto para calcular. Yo le calculo unos 32 años y tiene una alegría, pero que desborda y contagia a cualquiera que lo ve. ¡Feliz cumpleaños! Por fin es viernes. Gonzalo Muñoz, ¿cuántos años cumple? 64. 64. 64 años de edad. Ahí están. Felicidades para todos esos cumpleaños porque hoy están viernes y van a festejar a lo grande común. Vamos a la musiquita. Yo me pongo a parra de años. Soy un hombre de verdad. Soy un hombre de verdad. A ver, usted dijo que se iba a quitar el saco mientras bailaba. No, pues se me sale todo. Yo me pongo a parra de años. Con eso, pegando, está toda la gente ahí. Oiga, un beso con agua, por favor. Si supieras lo que pasa en el escenario cuando termina de bailar, no se imagina. ¡Feliz cumpleaños de las almohadas! ¡Este es el hombre de verdad! ¡Feliz cumpleaños de las almohadas! Atención, padres de familia. Un hombre fue detenido acusado de pornografía infantil. Reclutaba a menores de edad, utilizando perfiles falsos. Amigos televidentes, gracias por permanecer en nuestra sintonía aquí en la noticia primera emisión. Ahora les comentamos que un hombre fue detenido acusado de pornografía infantil. Supuestamente utilizaba medios electrónicos para conseguir imágenes de carácter sexual. Reclutaba a menores de edad, utilizando perfiles falsos. La captura se registró en el Cantón Baños, provincia de Tunguragua. Veamos a continuación la nota. En las investigaciones, el sospechoso de 41 años de edad supuestamente utilizaba plataformas de mensajería instantánea de redes sociales como Facebook y Messenger para contactar a sus víctimas. Buscaba especialmente adolescentes bajo perfiles falsos, interactuaba y transmitía fotografías y videos de carácter pornográfico. Los perfiles falsos tienen la manera de atraer a estas personas, de disfrazarse bajo personas inocentes, bajo otros jóvenes. Son personas adultas. Por lo general se disfrazan tecnológicamente, informáticamente. Por eso es lo que se conoce como el grooming. Con el material de carácter sexual en sus manos, aparentemente extorsionaba a las menores de edad en busca de tener contacto íntimo con las jóvenes. De acuerdo a las investigaciones y el relato de las chicas denunciantes, si no accedían a las exigencias, las amenazaba con difundir en redes sociales las fotografías y videos con contenido íntimo. Siendo su propósito final también el contacto sensual con estas víctimas. A través de la extorsión, el pago sería ese. No había una cantidad de dinero, sino el pago del contacto sexual. Es decir, hay una perversión mayor. Las autoridades recomiendan especialmente a los padres de niñas, niños y adolescentes controlar lo que sus hijos ven a través del internet para evitar que sean víctimas de delitos cibernéticos. El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades de justicia. Está acusado del presunto delito de extorsión sexual entre las evidencias de equipos celulares, una tabla, tarjetas de memoria y un CPU. No queremos seguir dando noticias de esto. Queremos que la ciudadanía escuche las advertencias que venimos realizando los padres de familia, a las mismas menores de edad, a las mismas mujeres, que no sean víctimas de estas personas, que se oculten los perfiles falsos. Es el segundo caso resuelto en menos de dos semanas. Días atrás fue capturado otro sospechoso en la ciudad de Santo Domingo, en Quito informó Iván Casamen. Muy bien, vamos a seguir informando, pero antes tenemos imágenes que nos ha llegado a la producción y tenemos un incendio, un incendio, tenemos imágenes de un incendio precisamente en la provincia de Manaví. A ver si nos puede ayudar nuestro querido productor para poderles ofrecer a todos ustedes esto que, como digo, nos llevó nuestra reacción, esto fue en Chone. En Chone específicamente y gracias a nuestro colaborador Carlos Molina, que siempre nos envía estas imágenes. Lo que nos comentan es que una familia se quedó en la calle porque ese incendio consumió absolutamente todo y se perdieron todos los enseres que solo se quedaron con lo que llevaban puesto. Mira usted, ahí están estas imágenes que nos ha enviado precisamente Carlos, ¿no? Carlos Molina. Carlos Molina, te mandamos un abrazo enorme, querido Carlos, por estas imágenes también a propósito de este incendio que ocurrió en Chone. Es en la ciudad de la 9 de octubre, exactamente en Chone, provincia de Manaví. Esperamos, confiamos en que la gente que es muy solidaria pueda ayudar a esta familia que lo perdió prácticamente todo y también que las autoridades se hagan presentes. Esto ocurrió en horas de la noche, específicamente a las 21 horas. Imagínate, se puede escuchar prácticamente ese sonido infernal de este incendio que sucedió en Chone. La gente desesperada, como no podría ser de otra manera, el terror que había. No hay víctima más que lamentar afortunadamente en medio de todo lo que ha pasado y el destrozo y la pérdida, pero en todo caso lo material se recupera, mi querido José Luis. Pero por supuesto, ¿no? Y la ayuda también que pueda existir, pues inmediatamente será bienvenida a propósito a Inchones. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa? Claro que sí, nos vamos a una pausa y luego regresamos con su segmento favorito, Infragantil. Es viernes, a ver, se prende, me gusta, Víctor, ¿eh? Por fin es viernes. Por fin es viernes. Muy bien, gracias a los televidentes por seguir en sintonía. Estamos con su segmento Infragantil, donde están sus denuncias puestas en imágenes y en video. Oye, rapidísimo, antes de todo, mi querida Rosalina, ya para revisar, mi querido productor, queremos agradecerle a los miles y miles de personas que nos envían sus fotos de cumpleaños con el nombre, con los... Son bastantes. Vamos a ir de a poco, vamos a ir de a poco. Hay artísimos, se han quedado más de 600 hasta el momento, pero mañana, todo en la mañana. Tienen que enviarnos en la mañana, en la mañana en el noticiero, durante el noticiero enviarnos para que nosotros en vivo y en directo poderle sacar todo. Así es, ya lo saben. Entonces, de a poco se satura. A veces en el transcurso del día, en la tarde, a veces envían hasta en la noche. Entonces, es complicado. Bien temprano, por favor, para poder saludar a todos como se lo merecen. Bueno, ahora, amigos televidentes, estamos en su segmento favorito y tenemos imágenes que nos envían nuestros amigos televidentes a través del WhatsApp y ahí están los números telefónicos. Esto ocurrió en el sector de Floresta 3. Ahí estamos viendo, según lo que denuncian los moradores de ese sector, que pasa prendido todo el día, de mañana, de tarde y de noche. Entonces, ahí estamos viendo justo las imágenes y esto, obviamente, no es normal porque se necesita la reparación inmediata, en este caso, que hagan los ajustes necesarios. Imaginen, ahorita es en la mañana esto y está prendido, que así se pasa todo el día. En cualquier momento se va a quemar y en la noche no va a funcionar. Así que, llamado a eléctrica de hueco. Está poquito, poquito para dañarse en esta oportunidad. Ahí está, perfecto. Lo podemos observar. Ahí está el número, el número y el poste, precisamente, donde está ocurriendo eso. Vea, está quien llegó acá, un personaje sobre 20, como dicen acá. Tremendo personaje. Ajá. Bien, tenemos otra imagen, señor productor, donde es... Bueno, ahí. Eso es en el norte de Guayaquil. Una tremenda golpiza que le dan al taxista. Son los dos taxistas, imagínate, José Luis, dos conductores de taxi que se fueron de puñete. Me imagino yo el típico problema, que uno quiere llegar más rápido que el otro. Ahí las infracciones que se cometen y, mire, tremendo problema. Ahí el diálogo no funcionó, se fueron de golpe. Mire usted. Qué pena. Y le caen de a tres, de a cuatro, porque vienen todos a pegarle acá al hombre que está... O que se había ido de golpes. Eso es a la altura del World Trade Center. Nada justifica la violencia, mi querida Rosalena. Absolutamente nada. Mira, lo manda de bruza y le pega. No, le pega en el piso. Claro, no, no está bien eso. Hay que controlarse, por favor. Imagínese, el otro es mayor incluso. Es mayor, ya es grandecito. Y lo hace caer y le pega en el piso encima. Pues no, hace poca no te metes con uno de tu edad, de tu porte. Oiga, a veces yo me pregunto. Ahí en el piso. No, no, no. La gente no le gusta hablar, no le gusta conversar, sino de una al insulto y de ahí patada y puñete. Lamentablemente. Oiga, gracias por esa observación, productor. Sí es una persona de avanzada edad que está... Que lo hacen, lo empujan y lo hacen en el piso, le pega. Qué pena. Lo hace caer. Qué falta de respeto. Qué terrible, oiga. Qué terrible, no. No reacciona. Por eso... Los otros tratan de defenderlo, pero miren, no se puede. Por eso lo defienden, claro que sí. Porque es menor de edad. Aquí, sí, señor. Mire eso. Y le vuelven a dar en el piso. No, terrible, ¿no? Qué barbaridad. Lo vuelve a hacer caer. Qué barbaridad. Tienes que respetar. Qué mal ejemplo. Qué terrible. Y esto es en el sector de la Avenida de las Américas, señor productor. Bueno, ahí estamos viendo ese vehículo sin placas. Ay, novedad, José Luis. Otra vez, el mismo problema de siempre. Esperamos que exista el control, como ya lo ha hecho la ATM. Pero sin embargo, vemos que continúan los vehículos circulando sin placas. Desafortunadamente, es el cuento del gallo Pelón. Siempre podemos observar en las carreteras, en las calles, en las vías, en las avenidas, vehículos que están circulando sin placas. Preguntamos dónde están los controles. Los controles no hacen la ATM, pero la gente hace caso mismo, no pone de su parte y hace prácticamente lo que le da la gana. Y esto sin contar... Mire, otro caso más. Otro más. Qué pena, oiga. Bueno, eso es en el sector de Juan Tanca Marengo, al norte de Guayaquil. Anomalías, infracciones de tránsito que cometen los conductores. No respetan las leyes, no respetan las señales de tránsito. Y ahí está. Cuando se los multa, las consecuencias. Ellos se ponen molestos, se ponen hasta resabiados. En algunos casos no les gusta que les llamen la atención. Pero sin embargo, para incumplir la ley, son los número uno. Hoy en vamos con las cinco noticias más importantes de este día viernes, 27 de marzo. Una investigación del portal Miami Herald revela vinculaciones entre varias propiedades millonarias y John Pollitt, hijo del excontralor general de la nación, Carlos Pollitt. Ambos están vinculados al caso de corrupción de Odebrecht. Y tres hombres murieron tras ingerir un licor presuntamente adulterado. Esto en Pedernales, provincia de Manaví. La comisaría de policía realiza operativos de control para tratar de erradicar esto. Y continúan los robos de falsos policías en Guayaquil. Estas bandas delictivas tienen como blanco a domicilios de urbanizaciones y sectores populares fingiendo operativos. Mucha atención, padres de familia, porque un hombre fue detenido acusado de pornografía infantil. Reclutaba a menores de edad utilizando perfiles falsos. Y al menos cinco casas de la vía a la costa fueron asaltadas por delincuentes durante la madrugada de este jueves. Los antisociales se llevaron teléfonos celulares y dinero en efectivo. Y con esto ponemos punto final, mi querida Roselena, presente emisión de La Noticia. Claro que sí, ya viene La Noticia en la Comunidad, con Hugo Babilanes, con usted. Y enseguida también yo me incorporo con usted, así es. Claro, yo pensaba que se iba a ir, ¿no? Muy bien, perfecto, entonces ya venimos con La Noticia en la Comunidad.